Este es un trabajo muy bonito que han hecho los estudiantes de PIJ contando un repertorio que no es nada fácil para ellos y bueno, estamos felices de hacer parte de esta celebración seguiremos estando felices cada vez que nos inviten y espero que disfruten esta última canción esta es la despedida de muchos de ellos que ya vienen en un proceso con nosotros hace un tiempo ya y bueno, están cantando con el alma este concierto espero que lo disfruten, gracias y bueno, están cantando con el alma este concierto en la tierra del Ibarito Nueva York hoy mi canto perdonen que no les dedico a Panamá, Venezuela a todos, todos hermanitos el grupo Nietzsche disculpas pide pues no es nuestra culpa que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos en el almacén nos quedaron y con nosotros los comparamos allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura los cueros van en la sangre del pequeño hasta el más grande son niches como nosotros de alegría siempre en el rostro y mi buena aventura con amor te lo veo del galea y al bulevar camino a los pasos ahí llegamos al peñal luego nos tapeamos del galea y al bulevar camino a los pasos ahí llegamos al peñal luego nos tapeamos ahí tiene su voz ahí tiene su rey como el velado viene el mame en el papá del galea y al bulevar camino a los pasos ahí llegamos al peñal luego nos tapeamos donde el negro solito se liberó ternura, suelta, suelta al sabor y al tambor te lo pecan en el bulevar camino a los pasos ahí llegamos al peñal luego nos tapeamos nos tapeamos nos emborrachamos por Dios que por ti tu grito lo brindamos del galea y al bulevar camino a los pasos ahí llegamos al peñal luego nos tapeamos lo mismo que por tus calles de una morena pasa ay que bella es el galea y al bulevar camino a los pasos ahí llegamos al peñal luego nos tapeamos cuando lejos de ti me encuentro buena aventura siento ganas de llorar por el galea y al bulevar camino a los pasos ahí llegamos al peñal luego nos tapeamos el galea y al bulevar Mi Buenaventura Buenaventura y Cane 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 Tuván Martínez en los timales Mi Buenaventura Buenaventura y Cane Mi Buenaventura Buenaventura y Cane Mi Buenaventura Buenaventura y Cane Buenaventura y Cane Muchísimas gracias, feliz tarde Gracias